amigos amigas bueno ahora haremos una vista en el puerto de la libertad donde se encuentra el parque que se acaba de inaugurar el parque sunset park que también ustedes saben esta es la ruta que hoy nos lleva a sunset park surf city y el tunco pues aquí se encuentra este parque prometido por el gobierno de reconstruirlo de renovarlo de hacerlo muy bonito y este parque en otros lugares lugares se llama si flan pero aquí se llama sunset entonces fue algo muy hermoso que un proyecto que se programó para el turismo para atraer el turismo a este lugar falta todavía los muelles la reconstrucción de los muelles todavía no está terminado pero ahí va a paso agigantados entonces aquí los dejo con este vídeo ustedes van a ver las tarifas los nombres de los juegos mecánicos que se encuentran en este lugar y para que ustedes también cuando vengan cuando estén en este lugar disfruten de este hermoso paisaje en el salvador y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.